El portero es como si dijéramos en la parcela de lo que respecta a la área y hacia el medio campo, pues es una segunda voz del entrenador, es decir, saber llevar al equipo, saber manejarlo, que esté bien cerradito, siempre dando instrucciones, casi un portero se ve como un entrenador dentro del campo. Como sabemos todos, la salsa de fútbol es el gol, entonces el que marca un gol es lo más grande para todo, para el fútbol, entonces por eso la importancia del delantero, porque normalmente los delanteros son los que suelen marcar los goles, pero yo he vivido en mis propias carnes actuaciones memorables de mi parte y la verdad es que se me ha reconocido mucho y muy bien, entonces no me puedo quejar. El portero está claro que no es como un delantero, pero es cierto que cuando tiene su protagonismo, está bien valorado también. Bueno, está claro que lo primero que se me quedó a mí en la memoria cuando llegué al Sevilla fue el partido contra el Betis, el primer partido que jugamos contra el Betis. Ese es un momento memorable para mí porque era muy importante ganarle al Betis, que después de haber eliminado, o sea, de haber quitado de las ya campeones el Betis al Sevilla ese año, pues bueno, era el siguiente partido que jugaba, o el partido inmediato, el derbi inmediato, y bueno, la afición del Sevilla tenía muchas ganas de ganarle al eterno rival, ¿no? Entonces le ganábamos con 9, ganábamos 1-0, un poco agónico todo, el último minuto hizo una parada bastante importante y bueno, se vivieron momentos extraordinarios, ¿no? Ese momento fue un día especial, la afición me lo recuerda muy bien, pero bueno, aparte hubo muchos más, por ejemplo, pues bueno, la primera UEFA, la segunda UEFA también, pues por el protagonismo que tuve, la Copa del Rey, todos los títulos ganados, todos son también de una gran dimensión, ¿no? Y luego por las dos temporadas que llevo, pues han sido dos temporadas también muy buenas, en las cuales me siento orgulloso y espero mantener el nivel, ¿no? La imagen de un club grande como es el Sevilla siempre tiene que ser brillante, tiene que ser espectacular, no puede haber ninguna mancha, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tengo de siempre no fallarles, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Es decir, siempre tengo la responsabilidad de no tener un mal gesto nunca con los niños, de siempre estar a su lado, de comprenderles, de ayudarles, y eso yo creo que crece mi imagen y crece la imagen del club. Sí me gustaría, la verdad es que también es una ilusión que todo portero quiere, quiere conseguir, es una meta también, es muy difícil, este año va a ser muy complicado de conseguirlo porque hemos recibido bastantes goles, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo tengo tres años más de contrato que en el Sevilla, tengo tiempo por delante para poder conseguirlo, entonces seguro que cada temporada que empiece el objetivo va a estar en mi mente y vamos a ir a por él, ¿no? El recuerdo que yo tengo siempre en mi mente es Arconada, Arconada fue para mí el portero ideal, ¿no? Bueno, si yo pudiera hacer que apareciera aquí Arconada y que yo esconderme en una esquinita y ver Arconada cómo ha entrenado a los niños, incluso me pondría yo como un niño más, ¿no?, a entrenar con él porque este hombre creo que ha sido el portero más grande de la historia del fútbol español y europeo, sino mundial, y la verdad es que para mí lo ha sido todo, ha sido la motivación, ha sido un ejemplo a seguir, ha sido el portero que yo he querido siempre parecerme, y entonces, bueno, en homenaje a él, bueno, ya ha salido en algunas entrevistas, en homenaje a él pues siempre llevo las medias blancas, ¿no? Él ha sido siempre un portero que llevaba las medias blancas en la selección española, en la Real Sociedad, y bueno, era un gesto que a mí me gustó y yo cuando era pequeño dije, si algún día llego a jugar a su nivel, las medias blancas seguirán en los campos de primera división. Personalidad, potencia de piernas, capitán, tiene todo. Si ves gestos, pues si ves un portero como él, pues bueno, hay algunas características que si te fijas, pues yo las he adquirido como él porque me he fijado con él, ¿no? Pues en este caso no se ven las medias de lo que las tiene de cortada, pero bueno, si ves las mangas, cuando me ves jugar a mí, pues normalmente siempre estamos igual. Vamos, el color verde, pues no me lo puedo poner aquí porque sabéis que hay problemas, ¿no? Pero bueno, esta camiseta no era la típica de él. Él tenía la azul, la roja y negra, la azul y negra. La verdad es que en él me he mirado, en el espíritu de él es lo que siempre a mí me ha motivado para ser lo que soy a día de hoy, ¿no? Intento de estar aquí hoy con vosotros, espero repetir otro día, seguro que repetiré porque yo quedé así ya con Pepe una vez. Le comenté que, bueno, que me gustaría venir algunas tardes con él porque bueno, tengo un niño pequeño también que, Jorge, que está más verde que vosotros, no está tan a nivel que estáis vosotros. Entonces hay fases, el portero tiene fases. La fase muestra ahora es una fase de trabajar, de primordial, primordial que todo. Primero, estudiar, estudiar, el tema, vamos a cambiar de tercio porque primero que todo yo le doy mucha importancia al estudio del colegio a saber que, bueno, el tema del fútbol es muy bonito, practicarlo, ver la situación en la que estoy yo ahora, por decir, bueno, me gustaría verme algún día donde estás tú, ¿no? Ahí en el Sevilla, en mi equipo, en el equipo que llevo en el corazón, mis colores. Entonces, pero para llegar ahí hay que trabajar muchísimo, pero tenemos que ser conscientes que no todo el mundo llega. Tenemos el privilegio de los porteros, tener un entrenador de porteros para nosotros. Mira si hay jugadores ahí, mira si hay jugadores. ¿Cuántos entrenadores tienen? ¿Y cuántos son? ¿Por cada equipo cuántos sois vosotros? No, digo, ¿de porteros cuántos por equipo? Uno o dos, por equipo. Dos equipos, dos por lo menos en cada equipo. ¿Vale? Entonces dos. Aquí somos doce, doce para Pepe. Hasta veinte o lo que hay allí, mira, y tenéis un entrenador para doce jugadores, o para seis, o para ocho, o sea que tenéis, tenemos una carta ahí perfecta para trabajar lo que queramos, para concentrarnos y trabajarlo bien. Y un entrenador para nosotros es un privilegio. Yo no lo he tenido, ¿eh? Yo, a vuestra edad, he sido un entrenador como Pepe. Yo no lo he tenido. Yo he trabajado en la calle, he trabajado en... en campos de tierra, he trabajado en campos de pedrecitas, de gravilla, que se dice. Condiciones muy malas. Pero yo tenía ilusión, tenía ilusión de jugar a fútbol y de divertirme, ¿eh? Porque eso también es importante, yo os lo digo. En la vida hay que tener un ídolo. Yo tenía este ídolo, miradlo. ¿Sabéis quién es este? No lo conoceréis. Pepe sí que lo conocerá. Pepe sí que lo conocerá. Pues este era mi ídolo. Ahí lo tenéis. Yo, ese hombre, cuando jugaba a fútbol, iba a verlo. Siempre. Yo a verlo. Yo a verlo. Si lo veis, tú ves y dices, ostras, aquí no se ve por completo, ¿no? Pero yo lo veía, veía cómo vestía, veía características de G.T. Pues a lo mejor yo he adquirido algo de él, algo me he enseñado. A lo mejor yo no le llego ni a la suela del zapato a este portero, porque este ha sido el portero para mí el más grande de España. Para mí, en su tiempo. Pues este hombre se llama José Luis Arconada. Ah, Arconada. Entonces este portero para mí era mi ídolo. Y yo lo veía y siempre que lo veía, y antes no tampoco teníamos tanta televisión como ahora, antes era un partido cuando lo hacían. Entonces, los rasúberos yo siempre me quedaba, siempre me fijaba en sus movimientos, cómo era, sus características, y eso se quedaba aquí. Y luego yo, pues lo que me gustaba de él, intentaba yo practicarlo, imitarle, seguro que no lo hacía igual, pero me aportaba siempre cosas positivas. Que alguno de vosotros, en un futuro, o todos, que pudieseis estar en mi sitio. Porque yo creo que la afición del Sevilla merece que un portero de la cantera defienda los colores del Sevilla.